Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Nissan hoy va a ocupar nuestro espacio. Para bien, para bien, ¿vale? Ya sabéis que normalmente siempre que hemos hablado de Nissan, pues hombre, la verdad es que siempre nos daba quebraderos de cabeza. Pero en este caso parece ser que Nissan está recapacitando mucho. Y bueno, pues está a la chita callando porque no ha dado mucha, mucha guerra, ni tampoco, pues ha estado dando muchos detalles, pues está trabajando en una línea de coches asequibles. Una línea de coches asequibles completamente eléctricos. Es decir, bueno, pues lo entraría adentro, pues lo que sería el Dacia Spring, el Citroën C3 eléctrico, es decir, así, precios muy, muy económicos, ¿vale? Pero ojo, también algo muy importante, no quieren para nada bajar calidades ni tecnología, es decir, una gama de coches asequibles y bien equipados y con mucha tecnología. Es decir, que no sacarnos baratijas, por decirlo de alguna manera, o coches de bolsillo raros y extraños. No, 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 eso es lo que no quiere Nissan. De momento me parece muy bien y suena francamente bien, pero vamos a ver qué pasa. Sobre todo, cosa importante, tema de la batería de esos vehículos asequibles. La verdad es que, vale, Nissan ha mejorado bastante, tema batería, la arilla, etcétera, etcétera, pero, 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 no sé, todavía sigue coleando y bastante en muchísimos sitios lo que pasó con el Nissan Leaf. Entonces, la verdad es que Nissan tiene que levantar mucho. Ha pasado de ser una pionera con el Nissan Leaf, con la vuelta del coche eléctrico, a la gente tenerle un miedo brutal y ya sabéis el retroceso que ha tenido Nissan en muchísimos mercados, ¿vale? Así que, muy bien esa línea de vehículos, porque yo digo que son uno, no es uno, ni dos. Es decir, será una línea de X coches, no nos han dicho tampoco cuándo va a salir, pero se dice que no va a tardar mucho, que quieren sacarla ya, rápida. Bueno, vamos a ver, vamos a ver al final qué pasa con ellos y os digo, tema de la batería, a ver qué batería utilizan, esas degradaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué os parece? Oye, para mí, genial de que Nissan regrese, no es que se haya alargado mucho, ¿vale?, con el coche eléctrico, pero bueno, que regrese con una línea fuerte, potente de vehículos asequibles, no de bolsillo, bien equipados, buena tecnología y a precios buenos y muy, muy, muy competitivos y dar mucha guerra, mucha caña al coche chino, que lo quiere desbancar a Nissan. Oye, pues bonitas palabras, pero vamos a ver si lo demuestran. ¿Qué os parece? Abajo, como siempre, caja de comentarios, escribir y recordar que mañana nos vemos. Venga, hasta mañana.